Así lució el cerro del sector Santa Marianita de El Vergel, completamente contaminado por las incontrolables llamas que Cerro Arriba consumía la vegetación sin control. Rápidamente el benemérito Cuerpo de Bomberos hizo lo suyo, con las herramientas que pudieron ingresar al sector, se intentó por todos los medios apagar el flagelo, sin embargo se requirió la presencia de los militares para controlar el fuego. Por minutos el cielo de Cuenca se inundó de helicópteros, entre ellos esta cisterna, que lanzó agua en lo alto de la pendiente para impedir que las llamas sigan destruyendo la vegetación. Comenzó pequeño, desde acá comenzó el incendio y de ahí comenzó, que estamos hablando al lado de mi casa, unas llamas grandes, o sea, ya le digo. Yo salí cuando ya estaba el incendio así un poco, salí espantada, comenzaron a sonar los bomberos y salí. En esta toma se observa como varios helicópteros, entre ellos el cisterna, tuvo que actuar para sofocar las llamas por varias ocasiones. Y de esta forma este incendio se suma a la lista de otros que afectan los bosques nativos del Cantón. Wilmer Prado, El Informativo.